Estamos a pocos días de que comience el mundial de League of Legends Tenemos ya las predicciones disponibles con algunos premios que son bastante interesantes Aquí te voy a explicar que tienes que hacer para obtener estos premios Vas a obtener recompensas por participar pero ten cuidado Tienes que participar en todas sus fases No solamente con la participación del actual Si en todas sus fases sean en cuartos de final, semifinal y final Para que obtengas todas las recompensas O si no solo vas a tener algunas Las recompensas por participación van a ser 3 cápsulas de eSports Un gesto de Wukong y un emoticon de Doctor Mundo No olvides, tienes que participar en todas las fases cuando estén disponibles Por otra parte, si haces una elección perfecta Es decir, si predices todo perfectamente en el mundial Pues podrás tener todas las Ultimate Skins Todos los aspectos Ultimate totalmente gratis Pero solamente si acertaste en todas, al 100% en todas las predicciones Si estás en el top 5000 del ranking con un puntaje que te mantenga dentro de ese ranking Podrás obtener al campeón Rerecton y su skin World 2023 Por otra parte, si estás dentro del 5% con más puntaje de las predicciones Te darán 50 tokens del evento 4 cápsulas de eSports Un emote de Yumi y otro emote de Sivir Si estás dentro del 20% vas a recibir 3 cápsulas de eSports Un emote de Yumi y un emote de Sivir Si ya estás dentro del 40% pues ya tendrás 2 cápsulas y más el emote de Sivir Si ya solamente estás dentro del 70% con mayor puntaje Solo recibirás una cápsula y un emote de Sivir Por otro lado, si logras acertar y estás también dentro del ranking en aciertos del top 5000 Podrás recibir a Rerecton y a su aspecto de World 2023 Si estás dentro del 5% en aciertos Podrás recibir 50 tokens del evento Más las 4 cápsulas Más un emote de Cazante Y otro emote de Karma Si estás dentro del 20% recibirás 3 cápsulas Un emote de Cazante Si estás dentro del 40% vas a recibir solamente 2 cápsulas y un emote de Karma Y si estás dentro del 70% de acierto Vas a recibir solamente una cápsula y un emote de Karma Todas estas recompensas van a ser entregadas el 20 de Noviembre Después de la conclusión de Worlds Así que lo que tienes que hacer es ir a la página de piken.lolesports.com Iniciar sesión con tu cuenta Y predecir quiénes van a ser los campeones Cuántas pentakill va a haber en Worlds Cuánto durará una partida en Worlds A qué dragón van a asesinar más en Worlds Y cada semana se va a ir abriendo una nueva fase de selección Para que tú puedas obtener más recompensas Por lo menos la que te estoy diciendo Y también sintonizar lolesports.com Para que veas los partidos que también ahí te darán algunas cápsulas Y emotes totalmente gratis Con solamente ver cada partido del mundial Que será en la madrugada de Latinoamérica ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!